El futuro del libro electrónico El libro ahora mismo ha terminado su etapa en la Tierra y sube a las nubes para que todos tengamos acceso a ellos, para que tengamos acceso a través de Internet. Pero eso, curiosamente, tiene una serie de elementos que yo quiero comentar aquí en estos minutos que tengo. La conversación entre los lectores, el descubrimiento de los libros como regalo y la apertura. La conversación siempre se ha realizado fuera del libro. Dentro del libro solo existían las notas al margen, que aunque tan bellas como esta que veis aquí de Isaac Newton, tenían sus limitaciones, eran estáticas y eran limitadas. Pero es que ahora podemos hablar dentro del libro, podemos conversar dentro del libro. Hemos roto el muro entre libros lectores. Y más aún, podemos hablar con los autores, con los que estén vivos. Y además el autor pasa a ser, vuelve a ser un autor y un jugular. Es decir, escucha a su audiencia y evoluciona su obra a partir de lo que escucha de la audiencia. En cuanto al descubrimiento, por supuesto el descubrimiento es fundamental cuando tenemos millones de libros. Y está bien cuando sabemos lo que queremos, pero a mí me resulta mucho más interesante descubrir aquello que no esperamos. Book Crossing es un proyecto precioso en el que podemos liberar nuestra biblioteca personal y para que otros lo descubran por la calle. Book Crossing es serendipia. Pero es que también es serendipia Twitter, LinkedIn, Facebook, en los que podemos descubrir libros de gente que no conocemos y que nos pueden maravillar como nunca ha ocurrido antes. O aún más, el ADN de los libros. Hay gente que está intentando elaborar ese ADN de los libros para que nos puedan recomendar libros parecidos o totalmente contrarios a partir de su ADN. Y no quiero centrarme en toda la investigación que hay, pero por ejemplo de todos estos proyectos que hay aquí me encanta, el que intenta elaborar e encontrar el análisis sentimental y emocional de los libros. Solo de pensarlo me emociono. Y por último, la apertura. Las nuevas estándares, formatos, etc. nos permiten integrar audio, vídeo, imágenes, programación, lo cual quizá, y solo quizá, pueda definir el libro como un contenedor de aplicaciones. Lo cual lleva a algunas cosas bastante curiosas. ¿Es esta edición de la Tierra Baldía de Tese Elliot o este cuento para preadolescentes sobre las aventuras de un troll un libro o una aplicación? Bueno, hay gente que dice que ahora mismo la información es digital y la belleza de papel. Y yo estoy de acuerdo, pero por un futuro muy cercano. En breve, la lectura no será ni digital ni de papel, volverá a ser lectura. Y eso es algo que ya está empezando. ¿Desafíos? Pues un montón. El rol de la industria que está cambiando, como no lo podéis imaginar. Si el libro es en la nube, ¿qué pasa si llueve? Es decir, la dependencia que tenemos de nuestros servicios que nos dan acceso a nuestros libros. Los comentarios, los comentarios que a veces son demasiado ruidosos y no nos permiten tener una conversación como Dios manda. O incluso, como ocurre en otros productos, esas recomendaciones que no tienen demasiado sentido. Si me compro una tarjeta PC, ¿por qué me recomiendan condones? No soy tan sexy, ¿no? Por comprar una tarjeta. Al total, son desafíos maravillosos que yo creo que todo el mundo quiere resolver. Y es que, para mí, estos libros han sido mi mapa vital. Han definido lo que yo soy. Y ahora, sencillamente, van a pasar a ser mi GPS. Así que, muchas gracias. Si estáis interesados, os ha servido pocos, pues sacad la foto ya. O si no, pues me la saquéis un poquito más adelante. Muchas gracias. Gracias.